Mi amor, gracias por ser mi complemento. Te amo. Eres mi vida. Todo lo que necesito para ser feliz es una linda sonrisa. Tu amor encierra todo lo que necesito para levantarme cada día. Con la fortaleza para luchar por la estabilidad de nuestra unión. Te amo mi amor. Sentía que en mi vida todo era oscuro. Con tu amor iluminaste todo y ahora siento que el futuro brilla. Y que la esperanza sostiene mi vida. Es una gran bendición tener tu amor. Te amo con todas mis fuerzas y no necesito a nadie que sea tan especial como tú. And��ijos... Y no necesito más de nada que sonrisa. ¡Suscríbete al canal!